Cristiano Ronaldo no seguirá en el Manchester United, el propio jugador ha comunicado al club de su intención de abandonar Old Trafford tras una temporada donde quedaron un año en blanco y no lograron clasificar a Champions League. Esta temporada el United jugará la Europa League y esto parece que no ha gustado para nada a Cristiano que quiere irse sí o sí en este mercado. CR7 quiere jugar la Champions pero además de jugarla quiere tener opciones reales para quedar campeón. Por esta razón los dos equipos que son opciones reales para Cristiano son grandes equipos campeones de Europa que han competido al más alto nivel en las últimas ediciones. Los equipos a los que Cristiano está intentando llegar son el Bayern Múnich o el Chelsea. En un principio se decía que el Bayern descartó la llegada de Cristiano pero ante la posible salida de Lewandowski el uso se presenta como un gran refuerzo para ocupar la plaza dejada por el polaco en caso de lograr su salida al Barcelona. Con el fichaje de Mané el Bayern tiene que asegurar el resto de compañeros en el ataque, Lewandowski ahora mismo es la gran duda por lo que Cristiano Ronaldo sería un gran relevo que garantiza una alta cuota goleadora que puede llegar a igualar los registros del polaco sin problema. Pero eso sí hay que dejar claro que para una posible llegada de CR7 al Bayern es indispensable la salida de Lewandowski el Barcelona, un efecto dominó necesario para la operación. El Chelsea se presenta como una opción para Cristiano para cambiar de equipo pero seguir en la Premier y además jugar Champions. Los nuevos dueños del Chelsea habrían mantenido una reunión con Jorge Méndez representante del jugador, esta reunión habría sido en Portugal y Cristiano estuvo sobre la mesa. El Chelsea sigue con proyectos ambiciosos y además de tener a Cristiano también tienen a Neymar como opción de fichaje, de concretarse estos dos rumores de Neymar y de Cristiano el Chelsea sin duda tendría una de las mejores delanteras de Europa. El tema con el Chelsea es que si fichan a Neymar que es una gran opción Cristiano puede que esté relegado. Otra opción que aparece pero es menos factible es una llegada de Cristiano al PSG. Con la posible salida de Neymar Jr. en este mercado queda un hueco en el PSG que Cristiano puede llenarlo. Para eso se necesita que Neymar salga sí o sí en este mercado, todas estas son opciones que Cristiano está negociando y analizando para salir del United y poder jugar la UEFA Champions League.